La vida es una película El curso de los días lleva la melancolía Como las olas del mar Como las olas del mar Algunos días si te sigan y a tu mente en tu armonía Pero con la calma si van Y cuando somos fuertes No se muere el temor de seguir Cuando soy más débil Así Así El tráfico de la ciudad es la versión moderna De las estantidas de carácter animal De carácter animal En navegar las avenidas es como el horrible día En que todos animan El tiempo que contamos y que sobrevaloramos De alguna manera La vida siempre viene y luego va A veces en la tarde cuando salgo por la calle Me pregunto en dónde estás Y cuando somos fuertes No se muere el temor de seguir Cuando soy más débil Así 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 Te viven tres fotografías Se guardan y se olvidan En los clasificados Ese de pa' que encontré No voy a dar el adelanto Que me duele tanto hacer Ojalá y no tuviera Que empacar mi corazón Pero como derrumbamos la ilusión Yo nunca quise darme cuenta Que fallé Tú nunca viste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te fallé No te enteraste que tus besos yo extrañé Y al final fue puro orgullo Este amor no pudo ser Este amor no pudo ser El tiempo fue torpellino Y en sus aguas nos arrastró No se llevó en el camino De absoluta conclusión Ojalá y no tuviera Que arrancarte del corazón Pero no pude vivir de la ilusión Yo nunca quise darme cuenta En que fallé Tú nunca viste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te fallé No te enteraste que tus besos yo extrañé Y al final fue puro orgullo Este amor no pudo ser Este amor no pudo ser Este amor no pudo ser No te enteraste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te fallé Y es que sin ti yo ya perdí Ya no estoy bien Todo este maldito orgullo No nos hizo nada bien No se va a enloquecer Ese amor no pudo ser Ese amor que pudo ser Estás aquí Parada sin decirme Que estás por mí Y quieres que lo nuestro Nunca se acabe Pero no lo dices Y ahora estoy aquí Parado con mis manos Y aferrado a ti Pidiéndole al destino Que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo Tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela Te sé que te vi Y ahora estás en mí Y yo pensando en que te extraño Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo sé que Hiciste tantas cosas Cuando estaba él No supo apreciarte Pues no supo ser Lo que tú quieres Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Acusado y con mis manos Aferrado a ti Pidiéndole al destino Que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo Tú sabes todo lo que yo supo apreciarte Tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela Desde que te vi Y ahora estás en mí Porque te amo No sabes todo lo que yo supo apreciarte No sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela Desde que te vi Y ahora estás en mí Y ahora estás en mí Que al fin te lo ha contado Bueno Bueno Ya tú voces mis sentidos Si anduve Con este y con aquel Con este y con aquella Con este y con aquel Bien, te vas a deshacer No digas nada, te comprendo Y un hombre que ha sido como yo Me va a hacer mucho más Y eso no es cierto Te he rodado de acá para allá Y de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida No, al fin te lo han contado Seguro que te han dicho que he cuidado Y un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder, amor Y lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Y eso es agradable Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Y yo he rodado de acá para allá Y yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Y yo he rodado de acá para allá Y yo he rodado de acá para allá Amén Hace unos meses la conocí por Face Sus ojos, su sonrisa tienen no sé qué En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos, me encanta esa conversión Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunté y un suspiro Aumentan mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo y algún día estar sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunté y un suspiro Aumentan mis latidos y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos y aunque eso parezca cuento Solo quiero estar contigo y algún día estar sintiendo tus latidos Tan negro está la palabra Tan negro está alejada así Y aunque no nos conocemos y aunque eso Coloré y aunque bois lidas scary Tan higitado así Y aunque democrats pasen Pero también esperan tus rasgos Y aunque las llamas Tan negro está volviendo Básico Todas las acciones Ahí está, sin darse cuenta que mi mirada es la corrala Es algo que no puede evadirse Se mueve, se mueve más, sin pensar en los demás Obedece a lo que la música le dicta Se me cae y el sistema me intento concentrar Te vuelve todo con su baile sobrenatural No es normal, se me cae, se me cae el sistema Me acordé de la corte que por regalar la música le voy a poner Pues mi mente se fue a crear un argumento No todos se voltearon para verla Me movilizado solo, solo viéndola Pero la canción no paró Se me cae el sistema, intento concentrar Te vuelve todo con su baile sobrenatural No es normal, se me cae, se me cae el sistema Se me cae el sistema, se me cae Me envuelve todo con su baile sobrenatural No es normal, se me cae, se me cae el sistema No consigo enfocarme, es muy tarde Me voy, me voy No consigo enfocarme, es muy tarde Me voy, me voy Parezco estar cada vez más perdido en su movimiento Te vuelve todo con su baile sobrenatural No es normal, se me cae, se me cae el sistema Se me cae el sistema, se me cae Y se me cae el sistema Me cu millennials Gracias por ver el Gracias por ver el video.